La Fiscalía pide archivar la causa por el de una prostituta en el cuartel del Bruc. La Fiscalía ha pedido archivar la causa penal por el sorteo de una prostituta en el cuartel del Bruc a través de un grupo de WhatsApp. Constata que la rifa fue totalmente ficticia y que nunca hubo intención real de contratar los servicios de una prostituta ni se realizó ningún trámite, sino que el premio efectivo fue una festa de Navidad. Al no existir una persona concreta en situación de prostitución, la Fiscalía concluye que no existen los requisitos de delito, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran imponerse. Los hechos se remontan al pasado 22 de diciembre y se hicieron públicos a principios de diciembre. Tras lo cual el propio Ejército de Tierra los puso en conocimiento de la Fiscalía y se identificaron a los dos responsables del anuncio. El Ministerio Fiscal entiende ahora que los hechos no son constitutivos de delito ni inducción a la prostitución ni tráfico de personas o explotación sexual al no existir una persona real y concreta en situación de prostitución y tampoco ve ningún discurso de odio, según ha informado este miércoles. Dos miliares del cuartel del Bruc propusieron entre la setentena de compañeros de un grupo de WhatsApp, participar en un sorteo de una prostituta y con el dinero recaudado, contribuir a pagar los gastos de la fiesta de la purísima, patrona de la infantería. ¡Grabéste-te, que trenul ăsta no asteapta! ¡Dar eu știu deja, que vreau cu totul altceva! ¡Inchide ochii, se poți imagina, que lumea e a ta, si-n plus, poți să sari sus, 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 sus! ¡Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba! ¡Cânt de sus, cânt de sus, cânt de sus, cânt de sus, pot eu să sar! ¡Acum că nu, nu, nu!